Mucho te hablan del PRI de los 70. Vamos a hablar del PRI de los 70. Efectivamente, es un sistema que vino, pues primero imagínate, de la revolución. Poner de acuerdo a los propios generales. Pero fue evolucionando para convertirse cada vez más en un régimen democrático y finalmente alternar y entregar de manera pacífica el poder. Pero el PRI de los 70, todo ese PRI autoritario, estatista, emigró. Emigró a Morena. Y déjame decirte algo, no, no emigraron, los expulsaron del PRI por autoritarios, por tener una visión vieja y estatista de la economía. Y esos son los que hoy dirigen Morena. De hecho, son incluso desde esa época. Y con esa visión de ese entonces quieren regresar precisamente a los 70. Les encantaría otra vez ser los mandamases del país. Los que decidan qué se tiene que hacer, dónde se tiene que invertir. T-Mex es la soberanía nacional. La CFE es la que debe decir que tenemos que hacer. No te dejes engañar. Ese PRI del que te hablan, hoy no es parte de la coalición. Y ese es el PRI que hoy encabeza Morena. En tus manos está no repetir la historia. No repetir lo que en su momento quizás se justificaba, pero hoy no. No, necesitamos un México democrático, inclusive, sustentable, justo y en paz. Y eso, eso está en tus manos. Hacerlo este próximo 2 de julio.